Nos encontramos en Montera, en el centro de Madrid. La prostitución de calle es uno de los fenómenos más visibles para residentes y turistas. De media, 73 mujeres ejercen en el triángulo formado por Montera, Desengaño y la plaza de Jacinto Benavente, una de las concentraciones más altas de la capital, ya que en los últimos años, a la llegada de grupos de europeas del este, se ha sumado el fenómeno de la dispersión. La actividad se traslada a polígonos industriales como los de Villaverde o Bicalvaro. Son micromundos donde la violencia, el tráfico de seres humanos y la presencia de mafias marcan las condiciones de vida de las mujeres. Alejarlas del centro contribuye a hacer invisible esta realidad. En cuanto a las condiciones de las mujeres en la calle, están muy expuestas, están muy expuestas a absolutamente todo, sobre todo en cenas de polígonos industriales. Diariamente nosotras escuchamos que las mujeres refieren a haber tenido algún tipo de agresión, ya sea insultos, rodos, físicas, sexuales. Esto es la calle. Que hay que negociar muchísimo el uso del preservativo, que hay que negociar mucho el precio, que es constantemente regatear que una relación sexual sea algo más de 10 euros. Isa Pelaz es trabajadora social en la unidad móvil del centro Concepción Arenal y nos habla de un escenario muy alejado del dinero fácil. Yo llevo muchos años trabajando aquí y en los últimos tres años no conozco a ninguna que afirme que gana mucho dinero. Ni mucho menos la prostitución es un trabajo fácil, es una situación que se elige o no se elige. Independientemente de esto, es una situación, la prostitución. En calle que se sufre. Se sufre. Porque las condiciones de la calle, las condiciones donde tú estás ejerciendo la prostitución, son violentas. La prostitución es el tercer negocio clandestino más lucrativo en el mundo. Solo por detrás del tráfico de drogas y de armas y la crisis económica resucitan el pensamiento colectivo la idea de legalizar la actividad para recaudar impuestos. Nosotras trabajamos desde una postura abolicionista. Nosotras no entendemos la prostitución como una forma de trabajo, sino como una forma de discriminación hacia las mujeres y ya por supuesto si hablamos de trata ni que decir, que es una de las mayores explotaciones hacia la mujer que existe, entonces no nos podemos decantar hacia la regularización de la prostitución, porque sería regularizar la esclavitud de las mujeres o situaciones de discriminación que nos perjudican fundamentalmente a nosotras. Yo creo que el cuerpo de las mujeres no tiene un precio. En España están penados y perseguidos el proxenetismo y el tráfico de personas, la trata. El ejercicio de la prostitución, en cambio, se encuentra en una situación de alegalidad. Sujeta las normativas de convivencia de cada ayuntamiento que opta por multar al cliente, a la prostituta, a ambos o bien se abstiene de intervenir. Es el caso de Madrid, donde no hay una normativa definida y las mujeres ejercen junto a las comisarías de Montera y la Plaza de la Luna. En Europa la postura no está mucho más clara y va desde el abolicionismo, donde se encuentra España, que no establece prohibiciones expresas para el ejercicio, hasta el regulacionismo de países como Austria, Alemania o Reino Unido, que han optado por legalizar la actividad y establecer una normativa. En el otro extremo se encuentran las posturas neoabolicionistas y prohibicionistas, que son mucho más restrictivas, con multas e incluso penas de cárcel para los clientes como en el modelo sueco. La sociedad en general tiene el deber de denunciarlo, pero claro, para poder denunciar esto tienes que tener una visión clara de la realidad que hay detrás de todas estas mujeres. O sea, que visualizar lo que realmente hay detrás. En el caso de que yo tuviera una hija no me gustaría que dentro de los trabajos que se le ofrecen en el INEM uno pudiera ejercer prostitución. Grabar los servicios de las prostitutas en España con el correspondiente IVA fue objeto de estudio en 2005. Según un informe de SCODE financiado por la Seguridad Social, el beneficio para las arcas del Estado sería cercano a los 900 millones de euros anuales solo en concepto de IVA e IRPF, sin contar las cuotas de autónomos. Sin embargo, sobre el terreno resulta difícil asimilar los servicios sexuales al trabajo de cualquier emprendedor. Porque quieren o porque la crisis ha aumentado, es que nosotros ese tipo de realidad es que muchos medios de comunicación se han acercado a PRAN, pero PRAN nunca ha podido afirmar esa realidad y nunca ha podido afirmar porque la realidad que aplasta es una realidad de víctimas de trata, mujeres y niñas, con un perfil muy determinado. Las mujeres pueden ejercer prostitución de manera voluntaria, lo que pasa es que hay que hacer un análisis en profundidad de esa voluntariedad. Es decir, si yo soy mujer, por ejemplo, inmigrante, tengo cargas familiares en mi país de origen, vine con un proyecto migratorio X y por un análisis de género toda la responsabilidad de mi familia recae sobre mí misma y no tengo ahora mismo en España una opción real de salida, pues voluntariamente, no por ningún proseneta, elijo ejercer la prostitución. Pero hay un condicionante de género clarísimo. Libremente sí lo hacen, las mujeres son adultas, saben lo que hacen, cuando no estamos hablando de trata, por supuesto, pero libre no lo sé. Yo creo que no. Al hablar de prostitución encontramos un escenario inaccesible, difícil de retratar, con un aplastante porcentaje de mujeres que además son extranjeras y en su mayoría traficadas por mafias y proxenetas, una realidad inhumana para muchas niñas y mujeres víctimas de trata. Cuando tenemos más confianza con ella nos comienzan a contar la violencia en el grado máximo que sufren desde que son captadas en los países de origen, desde que son aleccionadas, desde que son trasladadas, mujeres, la incomunicación con sus familiares, el miedo que ellas sienten por las amenazas que sufren sus familiares en los países de origen, las palizas que ellas reciben a diario cuando no tienen o cuando no dan a la mafia una cantidad de dinero. Mujeres que cuando nosotros nos acercamos a ellas no saben ni siquiera en qué lugar están, no saben que están en Madrid. Sintomatología muy común es depresión, trastornos de ansiedad, trastornos disociativos y trauma complejo de abuso sexual, violaciones dentro del ejercicio de la prostitución. Sufren todo tipo de agresiones, incluso antes de empezar el ejercicio de la prostitución en el ambiente familiar o más cercano. La autoestima queda muy dañada y muy quebrada, con lo cual a veces no son conscientes de que merecen una cosa mejor y que son capaces, por supuesto, de conseguirla por ellas mismas. Las consecuencias psicológicas de un entorno de violencia hacen que las explotadas no sean las más vulnerables, sino que son escogidas en sus países de origen precisamente por su fortaleza. Son auténticas supervivientes, no se las de alguna manera escoge por su debilidad sino por su fortaleza, que aguanten. Las supervivientes de prostitución y de trata son mujeres más fuertes que cualquiera de las que no tienen que pasar por esas circunstancias porque si no, no sobrevivirían simplemente. Una cosa es lo que se ve o lo que todos queremos ver y otra cosa es lo que hay detrás. Música 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 Música